Por lo tanto, Madrid 360 es un modelo de éxito. Ha permitido mejorar la caída del aire, conciliar la actividad económica y dar oportunidades de movilidad. Hemos recibido hoy mismo la sentencia que anula las zonas de bajas emisiones y hemos dado instrucciones al servicio jurídico para que estudie la posibilidad de presentar el recurso de casación como hacemos siempre que recibimos una sentencia, porque no es una decisión política, sino es una decisión netamente jurídica y tienen que analizar, por tanto, la sentencia y determinar si presentar ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Dicho plazo finaliza el 23 de octubre y, por tanto, como digo, los servicios jurídicos lo están estudiando. Las zonas de bajas emisiones, al no ser una sentencia firme en Madrid, siguen vigentes. Están anuladas por sentencia, pero no es sentencia firme y sigue vigente la zona de bajas emisiones. El Tribunal Superior de Justicia anula las zonas de bajas emisiones por un defecto formal al no considerar acreditado o justificado adecuadamente el impacto económico que tenía la implantación de las zonas de bajas emisiones. Pero insisto que hasta que la sentencia sea firme, las zonas de bajas emisiones en la Ciudad de Madrid siguen vigentes.